Vamos a dar inicio a la tercera gran jornada de la Gran Tapatón, es una jornada que vamos a realizar el 31 de agosto del 2019 en coordinación con la Fundación Sanar, esta es la tercera edición, desde hace dos años la Armada Nacional específicamente el Puesto Friar Avanzado 31 en Barranca Bermeja ha servido de centralizador de la Fundación y vamos a realizar esta actividad con el fin de hacer una gran recolección de tapas de plástico, botellas lo vamos a hacer en la Plaza Telecom el día 31 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Bueno, la Gran Jornada, la Gran Tapatón se hace con la finalidad única de apoyar a todos los niños con cáncer queremos visibilizar esta enfermedad, queremos dar nuestro granito de arena para combatir esta enfermedad todas las tapitas van a ser destinadas para la Fundación Sanar, que van a ser traducidas en recursos para niños con cáncer nosotros debemos ser conscientes que el cáncer es una enfermedad que no conoce de edad, de estrato, de pensamiento político, de situación económica entonces queremos hacerle un llamado a los barranqueños para que se nos unan, para que sean solidarios con esta campaña acérquense este 31 de agosto, tenemos todo el mes, tenemos más de 30 días para que nos acerquemos, hagan la recolección invito a todos los sectores para que ese 31 de agosto se unan a la Armada Nacional en esta jornada y nos aporten su granito de arena